Tras la denuncia de una oyente esta mañana en exitosa Perú, hemos llegado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para conocer la respuesta de las autoridades de esta casa de estudios. Pues, ¿qué es lo que pasó? La oyente estaba denunciando que su hija, que estudia en la Facultad de Administración, tenía que realizar una larga cola desde el día de ayer para poder pasar una prueba médica que se le está pidiendo a la Universidad San Marcos. Escuchemos parte de su denuncia. Este, tomarse un examen médico, resulta de que están desde el día de ayer, la verdad, formando una enorme cola, exponiéndose en todo el sol y solamente hay un médico que les están haciendo el examen y no alcanza. No puedo creer. Son una cantidad de estudiantes. Ayer mi niña, mi señorita hija, ha ido desde las seis de la mañana y a las ocho de la noche les han dicho que no nos pueden atender hasta hoy día. Hoy día ha regresado y ha... Bien, Karina, ante ello conversamos con el doctor José Somo Curcio de la Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha precisado que efectivamente se les están pidiendo cinco exámenes a los alumnos de esta casa de estudios. Un examen psicológico, un examen radiológico de salud bucal y un examen completo. Ha señalado que son más de 7.600 estudiantes y que en la larga cola se debería a que los alumnos no han acudido las fechas que se les ha estado citando. Escuchemos. Y entonces nosotros no tenemos fechas de resanados. Y estos alumnos se suman a los que están programados y entonces ocasionan una sobrecarga que nos ocasiona ese problema. Aparte de que nosotros estamos haciendo examen radiológicos y usted sabe tomar una radiografía de mora. Pues estamos tomando radiografía alumno por alumno. Téngase en cuenta que en el grupo son 7.600 alumnos que están pasando en este momento por acá y hemos tomado como 7.000 radiografías. Siempre la radiografía tiene pues un pedido. Bien, Karina ha señalado que otro grupo de estudiantes va a empezar a pasar estos exámenes médicos en la clínica de la Universidad San Marcos a partir del 2 de enero. Vamos a estar pendiente de este tema para ver cómo van las colas, la aglomeración de alumnos en este caso por estos exámenes médicos que la Universidad San Marcos está pidiendo recién a partir de este año. Un sitio en Lima 95.5, la voz que integra el Perú.